¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como digo siempre, estamos ya los que estamos, no hay más. Estamos aquí, son las 12 en punto, dentro de 15 minutos exactamente vamos a tomar la salida ya de este horario de riquez. Como dice Zogasti, somos pobres, somos pobres, nosotros somos ricos. Es lo que tiene ser élite, que sales a fuego en las etapas que se salen conjunto, pero en las etapas como estas sales de los últimos y eso se agradece. Decirnos en los comentarios si no nos veis mejor cara, porque hoy hemos podido descansar algo mejor. Yo estos días atrás me he estado acostando súper tarde, ayer ya para las 12 caí muerto, eso sí lo paré. Respondiste todos los comentarios antes de acostarte, que yo eche ojo. Eso también lo primero, lo que hay que hacer por vosotros, para que veáis, que aquí no es solo dar pedales y pasarlo en grande. O sea, luego hay mucho curro detrás que no se ve. Pero bueno, lo dicho, estamos aquí, en 15 minutos nos van a dar la salida y yo, como esta etapa no la he hecho, porque cuando hice hace dos años la Costa Blanca y Reis, hice el recorrido medio y me salte la crono, pues Johan, que el año pasado lo hizo. Por lo cual, como es decir, no sé si eres experimentado, pero que por lo menos lo conoces. Exacto, tengo un poquito de experiencia porque lo conozco. Pues le vamos a pedir unos consejos. Joder, mucha cabeza, porque se sale en un sitio llano, con el ansia de llegar hasta arriba, te puedes desfondar y cuando viene la subida que tocas el 30%, te puedes morir. Así que mucha cabeza, a ritmillo, pero sin pausa, no, ¿cómo se dice? Sin prisa pero sin pausa. Sin prisa pero sin pausa, efectivamente. Así que, lo dicho, hoy vamos a intentar grabar lo que podamos, es una etapa cortita y tampoco vamos a estar ahí parando en todos los aventuramientos como ayer. No, no hay, no hay. Arriba nos comeremos los pastelitos, que creo que debe de haber algo. Vale, vale, pues habrá que tomarse entonces un gel antes de empezar y, lo dicho, a ver qué tal va la cosa. Aquí tenéis la bici con la que estoy haciendo estos días, la Costa Blanca y Reis, ya la habéis visto, esta metacoba, que la tuneé un poquito aquí con los protectores para los golpes, las picadas y todo eso, de All Mountain Style. Y, como tenía unos tonos así como un poco naranjas y tal, lo hemos puesto ahí, mira, fijaos qué vinilo, ¿eh? Un tigre. La metacoba es un tigre a partir de ahora. Así que, lo dicho, de momento estaba respondiendo muy bien, que ayer en los comentarios algunos me lo estabais preguntando. Evidentemente se nota que es una rígida, pero la verdad es que estoy muy, 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 muy contento. El hecho de que tenga unos tirantes tan cortos también, pues ayuda a absorber los impactos y, evidentemente, pues si fuera con una doble, pues iría igual algo mejor, depende en qué tramos. Pero la verdad es que también la transmisión del pedaleo en movimiento es mucho más eficiente que con una doble. Así que, desde ese punto de vista, ya que no vamos tan sobrados, pues estoy muy contento. Odei Kirchner, Joan Sebastián, dos alintenta, la rata de salida, cinco, cuatro, tres, dos, uno, salida. Preparado Rafa Blasque, Javier Muñoz. Vale. 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 Que nosotros estamos todos motivados ahí, porque la salida se hacía en el mismo sitio calle, y nos dice, no, no, que salís diez minutos antes de aquí, de forma no oficial, y tenéis que subir a no sé dónde, a la iglesia, para arrancar de verdad. Así que, aquí vamos. Mira, 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 pero ¿qué pasa aquí, tío? Salud. O sea, nosotros que nos plantamos en la salida y de repente nos dicen que tenemos que esperar quince minutos para salir, porque hay un poco de congestión por tema de tráfico y demás. Estamos recuperando del exceso de lactato de ayer. Lo que estamos haciendo es, antes de incluso hacer el esfuerzo, ya empezar a recuperar, eso es súper importante. A mí me dijeron que la cerveza es antioxidante, así que, oye, mira, es sin alcohol, también lo digo, pero ya estamos recuperando. A vuestra salud. 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 ¡Vamos! 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 Bueno, pues cinco kilómetros. Eso sí, se ha acabado las bromas, ¿eh? Empezamos a subir aquí al VIL y este que va sin cadena, sobrado. Ahí le ves. Ahí vamos. O sea, en vez de estar a la prueba, estamos mirando a ver qué chaleno vamos a comprar, ¿no? Increíble. Vaya edificios hay por aquí, colegas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡IB 낮 Waar V abusive a los videos! ¡Vamos! Vamos,曼. Cuenta casila mukana. Ayer me cagaban a los élites, pero hoy me cago en los carreteros. ¡Uff! ¡Qué agonía! Ahora sí, señores. Se acabaron las bromas. ¿Cuánto ha metido ya? Bien, bien, arriba. Y ya veis. Quince por ciento. ¡Papachús! ¡Madre mía, qué rampón! ¡Su puta madre! ¡Madre mía, qué rampón! ¡Cuér fortunos! ¡Loqueo! 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 ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, dale caña! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga, Johan! Bueno, parece que ya hemos pasado la parte dura Ahora levanta un poco el pie para ver si se reincorpora a Johan Y no es tanto porque ha querido soltarle ni nada de eso sino porque con estas pendientes la verdad es que cuesta ir más despacio porque si no no puedo mover desarrollo Y es que no puedo ir más despacio, tío Si no me quedo clavado, ni más despacio ni más rápido ¡Vamos! 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 Recién acabada esta segunda etapa esta crono que ha sido pequeña pero matona para morirse ahí detrás de un carretero pues... ¡Madre mía! Ya supongo que habréis ido viendo a lo largo del vídeo Ayer te tocó a ti esperar un poco, tener paciencia conmigo tanto en subidas como bajadas Eso es entendible Y hoy, pues bueno, cada uno tiene sus cualidades, explota más unas cosas otras pero yo creo que pese a ello pero nos hemos compone traer bien porque por las sendas y todo íbamos bien luego a la hora de la subida tú te has ido eso me ha hecho empujarme un poquito más a mí que al final es de agradecer también porque que te lleven un pelín ahí, la verdad que hace que vayas un poquito más Sí, así que por esa parte ya os digo, estoy súper contento porque es una cosa que voy a repetir yo creo que durante toda la experiencia que es, para no conocerlos, para no haber rodado juntos para realmente no saber casi nada el uno del otro más allá de los vídeos que subíamos Sí, 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 efectivamente Hostia, es que nos compaginamos como si fuéramos hermanos Ahora tiras tú, ahora tiro yo, cuidado esto, cuidado lo otro Sí, la verdad que guay guay En el vídeo ya lo habréis visto, obvio, para este tipo de etapas yo creo que lo fundamental, además cuando se hacen parejas y uno es igual más técnico, otro igual tiene un poco más fuerza es comunicación ya habréis visto que íbamos pues un poco te conoces esto tal, por si tienes que pasar tu adelante Venías alto, te ponías tú, que dominas más el entrar a curvas, el tirar, el salir y detrás copias, luego me he puesto yo también en las sendas Yo creo que en ese sentido nos hemos compaginado muy bien Sí que es verdad que ahí donde la rampa dura yo cuando voy al límite necesito meter calencia y es que no tenía ya más piñones Sálvese quien pueda, sube como puedas Era modo tractor, he tirado y luego ya sí que hemos podido descansar un poco y entrar ya junto a esa meta Claro Así que desde ese punto de vista súper contentos Hoy también el tapón Bueno, Costa Blanca by Race 0, Odei y Johan 2 Vamos bien, ¿no? Por lo menos ya firmamos el empate Bueno, nos vemos en el próximo vídeo A ver 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 Gracias.